Durante la madrugada de este jueves se registró un percance en el municipio de Jicotepec, Puebla, luego de que tres jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta y presuntamente en estado de ebriedad sobre la avenida 2 de abril se impactaran en la parte trasera de una camioneta, lo que provocó que salieran disparados sobre la cinta asfáltica. En el lugar de los hechos, un joven perdió la vida. Al punto arribaron elementos de seguridad quienes acordonaron la zona, en tanto personal de emergencias, brindó la atención correspondiente a los lesionados. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. Durante la noche de este miércoles, un tráiler se incendió en la carretera Guazotepec-Zacatlán a la altura de la desviación a la comunidad de Beristain, en el municipio de Aguazotepec, por lo que de inmediato algunos testigos realizaron un llamado de emergencia a las autoridades, quienes minutos más tarde arribaron al punto en donde comenzaron con las diligencias correspondientes para sofocar el fuego. Por fortuna en el lugar no se reportaron personas lesionadas, solo se trató de daños materiales. Se registró un percance vehicular la noche de este miércoles. Los hechos ocurrieron en el municipio de Chalchicomula de Sesma, en el estado de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, los conductores de dos automóviles se impactaron cuando circulaban a la altura de San Juan Arcos, por lo que testigos, al percatarse de lo ocurrido, realizaron un llamado de emergencia a las autoridades. Al punto arribaron elementos de tránsito y de la policía municipal, así como policía estatal, quienes abanderaron la zona, en tanto paramédicos brindaron la atención necesaria a una mujer de aproximadamente 45 años de edad, quien resultó lesionada y minutos más tarde fue trasladada al Hospital General de Ciudad Cerdán. En el municipio de Tehuacán, Puebla, se registró un fuerte accidente sobre la calle Oriente, en donde un sujeto que presuntamente circulaba en estado de ebriedad impactó a una joven ciclista que transitaba por la zona, el cual minutos antes habría provocado un choque más en el libramiento y calle José María Morelos. Cuando intentaba darse a la fuga, atropelló a la ciclista, quien por fortuna no sufrió lesiones de gravedad. Al responsable de los hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Abigail Villegas, Noti13.